A lo largo de la historia en Call of Duty Mobile existen récords difíciles de superar, por ejemplo la nuclear más rápido con Sniper o el jugador que hizo 128 bajas en igualadas, enfrentamientos de 1 contra 5 tan perfectos y nucleares recibidas en un segundo, algunos jamás serán superados, te gustaría saber cuáles son, entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente como están, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión decidí recopilar los récords más impresionantes en Call of Duty Mobile, obviamente récords conocidos por la comunidad, antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos, en verdad se los agradezco demasiado, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, si ya lo hiciste muchas gracias, pasemos a continuar. Antes que nada quiero decir que con este video no se pretende crear debate o discusión, es solamente entretenimiento, así que espero que se lo tomen como tal, también quiero destacar que estos récords tarde o temprano se van a romper, sin embargo conforme avancemos irán apareciendo más difíciles e incluso alguno imposible. Por favor verifica la fecha de este video y ahora si pasemos con los récords de los jugadores, y no, no incluyo a Lechuga Fría porque Lechuga Fría no es un jugador, y es que si no sabías Lechuga Fría tiene el récord de ser el bot más roto de todo el juego. En el puesto número 5 tenemos al récord mundial de bajas en partidas en Badel Royale, si bien es cierto mucha gente presume de hacer bastantes bajas lo hacen en Alcatraz, que 50 kills, que 52 etc. No digo que sea fácil, sin embargo al haber más enemigos el mérito disminuye demasiado, y este jugador no, este lo hizo en el VR normal. En total fueron 50 bajas, hasta el momento estuve investigando demasiado y hay muchas partidas de 40, 45, incluso 49 pero no encontré otro de 50. No digo que este récord sea imposible de romper, seguramente alguien lo habrá hecho, pero como no es conocido en la comunidad, Plaga YouTube es quien se queda esta hazaña. Solo de pensar que te bajaste a medio lobby ya es impresionante. Ahora pasamos con las partidas igualadas de multijugador, en esta ocasión se lo lleva Space, un jugador competitivo y creador de contenido que actualmente sigue activo. Incluso para jugadores profesionales, hacerse 50 o 60 bajas realmente es demasiado, podría decirse que en exageración. Pues este señor no se aventó 80 o 100, se aventó 128, así es como escuchaste, 128 bajas en partidas igualadas multijugador. Obviamente los enemigos que le tocaron eran peor que yo, prácticamente se regalaban, pero es que es lo que hay, siguen siendo personas y es lo que realmente importa. Tengo entendido que este jugador iba en equipo, sin embargo aún así no quita el mérito, obviamente no estaban capturando para que de esta manera el tiempo siempre alcance. En buscar y destruir existen bastantes récords de jugadores que se enfrentan contra 5 enemigos a la vez y los matan bastante rápido. Obviamente lo hacen con escopetas, asaltos e incluso sus fusiles. Los récords van desde 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos. Pero todo cambia cuando hablamos de que Ragging Cactus hizo una hazaña realmente impresionante usando solamente Sniper, reventó a los 5 en solo 7 segundos. Yo en 7 segundos apenas estoy apuntando y este señor ya se aventó a los 5, realmente es impresionante y como dije antes difícilmente alguien romperá este récord. Hablo del récord con Sniper, no con otro tipo de arma que evidentemente es más fácil. Si un día te sientes pro con Sniper porque sacaste nuclear en toda la partida, déjame decirte que no sabes nada, porque este señor ha roto un récord de 1.14 segundos con Sniper sacando nuclear. El jugador se llama Gibo y es impresionante como tiene atrapado a los enemigos, no los deja acercar, pero si en algún momento se acercan, pues tranquilo que este también sabe disparar a corta distancia. Anteriormente Gannit era quien tenía récord con 1 minuto 18 segundos, pero este vino a reventárselo con 4 segundos más. Lo mejor de todo es que lo hace con un arma que no mucha gente usa para rushar, es decir el CTRG, la gente se acostumbra a rushar con DLQ-33, con Outlaw y con Locus. Estuve notando que en internet puedes encontrar videos donde la gente saca nuclear con Sniper en 50 segundos, pero ten en cuenta que lo hacen en cheatmen y partidas públicas, y este no. Este jugador lo hizo en igualadas, le pregunté su secreto y me dijo que se levante y desayuna Sniper, y para la cena también toca cenar Sniper. Ya hablamos del jugador que sacó nuclear con Sniper en tiempo récord, ahora hablemos del jugador que recibió un nuclear en 1.5 segundos, así es, hablamos del señor Wara. Si los jugadores de Gibbo se asustaron cuando en 1 minuto 14 recibieron nuclear, ahora imagínate la cara de este señor cuando se dio cuenta que entrando a la partida ya tenía nuclear en la cara. Si bien es cierto este récord no es de orgullo, creo que será difícil que alguien lo rompa. Personalmente también recibió uno en una ocasión, pero tardamos 15 segundos, este 1.5 segundos. No creas que los enemigos tenían hacks, por supuesto que no, sucede que Wara entró a una partida ya iniciada, y obviamente le cayó la nuclear que el otro jugador ya estaba preparando. Sin duda alguna este momento quedará para la historia, fue algo muy random y bastante loco. Ahora quiero dar una mención especial al señor Nieve, ya que tiene un récord de no tener récords. Fuera de joda tenemos que hablar acerca del 417-0, este récord bastante impresionante por un jugador random de hace casi 3 años, bueno de hecho creo que tiene más de 3 años. Obviamente este récord es en públicas, no es en igualadas, los enemigos son bots, pero men. Es que yo he intentado hacer tantas bajas en Cheatman, donde hay tanta gente respawneando por doquier y no paso de 200. Obviamente al ser bots mucha gente no le toma el mérito, pero ten en cuenta que si lo merece, ya que no es fácil, es decir, aunque sean bots, tarde o temprano el tiempo va a acabar, peor aún, te van a matar por algún error. El jugador se llama Face, y además de eso tampoco lo hizo en teléfono, lo hizo en computadora, teclado y ratón, pero como dije antes, el mérito es que hizo tantas bajas, no como las hizo. Seguramente sacó el vito el endiamante. Obviamente los récords están para romperse, pero a tener en cuenta que podrían pasar años, tal cual pasó con el récord de Gany, así como cuando llegó Givo a reventárselo, nuclear con Sniper. Si sabes de algún récord impresionante, por favor coméntalo, y si sabes de algún personaje que haya reventado estos récords, sea ahora o sea después que el vídeo se va a quedar, por favor también coméntalo. Mientras no rompa el récord de Guara todo bien. Y nada más gente, yo espero que este vídeo te haya gustado, pero sobre todo te haya servido, bueno realmente servido o no, entretenido. Comenta cuál ha sido tu récord preferido. Gracias por llegar hasta esta parte, si agregas a tu comentario, el único récord que tengo es ser un manco, le daré un corazón. Sin nada más que decir, nos veremos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!